con referente a los protocolos a seguir para los decesos que en este caso se sabe o que al menos son sospechosos de COVID. Tuvimos dos casos de dos personas que fallecieron por sospecha de COVID, el cual se le hizo las recomendaciones a los familiares. Uno de los familiares pues algo renuentes pero al final acataron las indicaciones de que pues bueno no se tenía que hacer un velorio común como los que se hace sino un mínimo acompañamiento de unas cuantas horas y en la medida de las posibilidades pues hacer la inhumación del cuerpo, llevarlo a sepultar con un grupo pequeño de personas, que estas tuvieran medidas de seguridad mínimas al menos como un cubrebocas y el lavado de manos y que sea una cuadrilla de al menos seis personas que son las que lleven el cuerpo a inhumar. Sobre las cenizas pues bueno ha sido también pocas las personas que han llevado las cenizas a depositarlas a los panteones. Este se han estado respetando algunas algunas recomendaciones que se han emitido por parte del ayuntamiento. Les digo lo lo del velar los cuerpos bueno no no se está permitiendo y y las personas pues lo están lo están considerando lo están llevando a familiares o personas que tienen familiares en la Ciudad de México han solicitado venir a depositar las cenizas en los panteones de aquí del municipio. Hasta ahorita nosotros tenemos conocimiento de seis casos que ha sido así. En todas las que hemos tenido conocimiento bueno hemos sido y en en conjunto con los delegados que son las autoridades auxiliares que les han dado estas medidas de seguridad, las recomendaciones, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. Este y pues así es como se ha estado llevando a cabo aquí el el la inhumación de los cuerpos y de las cenizas de las personas que se sospecha o que ha sido diagnóstico confirmado de muerte por COVID. Uno que es propiamente de de municipio porque los otros no han muerto aquí sale no no es ni siquiera es gente que vive aquí pero que tienen familiares aquí y que han pedido venir y depositar pues las cenizas o el cuerpo aquí. Ajá propiamente solamente ha sido una persona que ha fallecido aquí este por COVID. Tres personas que fueron que tenemos conocimiento este no no vinieron los familiares de la Ciudad de México. Solamente trajeron las cenizas a través de la propia funeraria. Entonces familiares de aquí que no han tenido contacto con familiares de allá son los que han acompañado y han ido a depositar estas cenizas. Eh de los otros de los dos cuerpos este bueno las actas quedaron como sospechoso de COVID entonces se les ha dicho a los familiares porque propiamente ellos sí son de aquí de del municipio no se les ha pedido que pues tengan su aislamiento que que se mantengan resguardados en casa su cuarentena precisamente pues para evitar para evitar contagios.